¿Listo para una prueba? ¿Qué es lo opuesto del amor? ¿Te das por vencido? Lo opuesto del amor es el egoísmo. Cristo nos recuerda constantemente en los evangelios que para amar verdaderamente debemos renunciar a nuestros propios intereses. Frecuentemente decimos que amamos, pero solo cuando nos sacrificamos por el bien de otra persona podemos demostrar que nuestro amor es sincero. Tal vez por ello es que el amor no puede estar basado en obtener algo de alguien, sino en dar algo a alguien. Sabemos muy bien que Dios es amor. Cuando nos envió a su Hijo, nos demostró que la entrega total era la verdadera manera de demostrar el amor. La madre Teresa recordó la entrega total de Cristo cuando dijo, cuando contemplas un crucifijo, entiendes cuánto te amó Jesús en ese momento. Cuando veas la Sagrada Eucaristía, entiendes cuánto te ama Jesús ahora.